Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-5662 o 155-3454-02, basurales 0, una responsabilidad de todos, Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En primavera, Canal 5, Canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, el gusto saludarlos por el 5 de Super Canal, por Cadena 3, Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano con todo lo que acontece, por supuesto, en nuestra provincia. Acá estamos junto a ustedes como siempre, Ivana Fernanda, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Dani? Muy buenas noches, en esta semana corta vamos a decir, ¿eh? Sí, ya hoy es jueves, mañana es viernes. La verdad que sí, bueno, mañana va a ser un viernes para nosotros. Sí, seguro. Muy bien, saludo a nuestros televidentes que ya están del otro lado, muy buenas noches, buen martes para todos, estamos listos para compartir toda la información junto a ustedes. Son los únicos días estos, en medio de semana, que se puede descansar. ¿Sí? Claro, pues hoy domingo no se puede. Claro. Sigue la actividad. Bueno, en el último caso, no trabaja a fin de semana. Y el domingo hasta tarde, porque juega Atlético 21 a 15. ¿Este domingo? Este domingo. Ah, bien, agenda completa y tendrá. Sí, completa, sábado, domingo, todo. Bueno, disfrute el viernes. Seguro que sí, el viernes por la noche vamos a estar disfrutando con compañeros y amigos. Muy bien, así es. Bueno, ¿qué cuenta es bueno? Y, bueno, lo que acaba de decir, es una semana cortita. Muy bueno, va a aprovechar para hacer otras cosas que no se pueden hacer durante la semana. Bueno, no pregunto qué. Vamos de paseo. Usted sabe. Bueno, a ver, lléveme a pasear. ¿A dónde vamos? Vamos por la 25 de mayo. Muy bien, está de día todavía, Dani. Sí. Bueno, a esta hora, como vemos. Esta mañana la sorprendió la lluvia o no? La verdad que no, por suerte no, estaba en casa en ese momento. No, yo que me levanté muy temprano, sí, era complicado salir. Sí, se caía el cielo. Sí, no salí directamente, salí a las 11. Ah, claro. Pasó la lluvia. Bueno. Bueno, ahí estamos con esta imagen de la calle 25 de mayo, tránsito tranquilo para esta hora, dos minutitos pasadas, las 20 en la capital tucumana. Algunos que ya están regresando a casa, terminando la jornada laboral y otros que todavía están en plena tarea. Vamos a ir actualizando los datos del tiempo a esta hora acá en el Jardín de la República, Ivana. Muy bien, Daniel. Hoy un día distinto, un día distinto, diferente, muy distinto al de ayer. Y complicado transitar por el centro y por el tema de esta movilización de los bancarios, que ya parece que mañana van a comenzar a dialogar por el bono navideño que habían acordado y que después se lo revocó desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, parecía que eso estaba solucionado. Muy bien. Ayer, Dani, teníamos, a esta hora teníamos casi 30 grados, un poquito más. Bueno, hoy ha descendido la temperatura ya hasta ahora. 22 grados 7 décimas la temperatura actual en Tucumán en estos momentos. Y vamos a invitar a la gente que se comunique con nosotros. Bueno, como siempre, líneas abiertas. 422-21-33, 422-52-53 en nuestros teléfonos. Y también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com. Ahora sí, saludo a la gente que nos sigue a través de Internet, como siempre. Muchos, ¿eh? Son muchos los que nos siguen a través de Internet. Internet, WhatsApp, también hay mucha gente que nos sigue. Sí, sí. Bueno, nos buscan como www.canal5.tucumán.tv. ¿Qué más? Nos vamos a nuestra red social, nos buscan en nuestra página como canal5-tucumán. Estamos hablando de Facebook, por supuesto. Y por último, si es que lo tenemos por ahí, nuestro canal en YouTube. Nos buscan como noticiero Teleflash. Ahí está, para que usted vea algún noticiero que se ha perdido, está desactualizado de algún tema y quiere saber ahí, en YouTube, noticiero Teleflash. Perfecto. ¿Qué más tenemos, Inge? ¿La flaquita del tiempo tenemos o no? Ahí está, Ivana. Bueno, ahora sí, completito. Lo que queríamos saber, la temperatura actual en Tucumán, 22 grados 7 décimas. La humedad es del 75%. La presión en Tucumán, 957 en hectopascales. Apenas 4 minutos pasan de las 8 de la noche. Muy bien, dicho esto, comenzamos el desarrollo del material informativo. Entonces, en esta emisión de Teleflash, asumió hoy la presidencia pro-témpore del SICOSUR, el gobernador Juan Manzur, en un acto cumplido en el Teatro San Martín, con la presencia de distintas autoridades del gobierno provincial, también representantes de países limítrofes que integran el SICOSUR. Habló de la relevancia que tiene esto para la provincia el mandatario tucumano. Es un momento muy importante para Tucumán, en el marco de los 200 años de la independencia. Y así lo vivimos, como primero una gran muestra de responsabilidad, con mucha serenidad. Y bueno, tratando obviamente de coordinar los esfuerzos colectivos para que esto impacte en el bien común de una región extensa, digamos, que va del Atlántico al Pacífico, una región que posee más de 30 millones de habitantes, una región que exporta por casi 70 mil millones de dólares, pero una región rica, digamos, y en la cual también se ven muchas asimetrías, porque con la riqueza natural que tiene esta región, también convivimos con muchas situaciones de pobreza, digamos. Y esto se ve en el Producto Bruto per cápita de la región, que compone el Psicosur, que ronda quizá un poco menos de los 5.500 dólares, digamos. Entonces, el gran desafío es ver de qué manera sumamos esfuerzos, de qué manera articulamos todas las potencialidades que tiene el Psicosur, y que esto sea en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra gente, digamos. Hay cuestiones que son únicas, digamos, el gran Chaco sudamericano es único, una región de más de 100 millones de hectáreas, digamos, estamos hablando que es única en el planeta por la diversidad, y la tenemos nosotros, está dentro de nuestra región en el Psicosur. Esto y otros desafíos son los que nos plantean, digamos. Así que, primero yo le quiero agradecer a todos los que ya llegaron. Quiero agradecerle también a muchos que por cuestiones climáticas no pudieron llegar. Me habló el vicegobernador de Misiones y otros gobernadores que estaban viniendo y se tuvieron que volver, porque ustedes saben que hay un frente de tormenta que no les permitió avanzar. Me llamaron representantes de Brasil, de Perú, de Paraguay, que por la misma situación tampoco pueden llegar, pero hay otros representantes de ellos que ya están acá, y obviamente han manifestado el acompañamiento, la decisión de sumar, de trabajar todos juntos, y obviamente esto abre para Tucumán, es un hito, digamos. Es un momento histórico. Nunca antes Tucumán había tenido la posibilidad de ejercer la presidencia pro-témpore del Psicosur, y esto obviamente, en un año muy especial, es una gran responsabilidad que asumimos los tucumanos. Siguiendo con este tema, nosotros hemos dialogado con el secretario de Relaciones Internacionales del Psicosur, de Jorge Neme, para que nos cuente desde cuándo está funcionando, cuál es el objetivo de esta unión de regiones de América del Sur. Psicosur es una entidad que formalmente existe del año 97, es un acuerdo de estados subnacionales, de estados que integran parte del Brasil, el Paraguay, parte de Bolivia, parte de Perú, parte de Chile, y parte de la Argentina, 11 provincias argentinas. Algunas se han ido integrando posteriormente, y lo cierto es que tiene un enorme potencial desde muchos puntos de vista. Por un lado, el Psicosur son más de 30 millones de habitantes, son un producto bruto de cerca de 200.000 millones de dólares, 190.000, y un valor de exportaciones del orden de 65.000 millones de dólares, y prácticamente todas las exportaciones que exporta la Argentina. Eso nos da un enorme potencial desde el punto de vista de la proyección internacional de la región. La región, como ustedes saben, está de alguna manera marcada por el trópico del Capricornio, y une los dos océanos, y encierra una de las regiones únicas en el mundo desde el punto de vista de su potencial productivo, que es el Chaco sudamericano. Esa región de 100 millones de hectáreas, que ocupa parte de los cuatro países que integran el Psicosur, a su vez, tiene como puerto de salida el Atlántico y el Pacífico. Se trata de que trabajemos conjuntamente en un gran programa de integración para hacer del Chaco una región productiva por excelencia, por supuesto, respetando y de modo amigable con el medio ambiente, pero generando la producción de bienes y servicios a los fines de dar un espacio de inclusión social efectiva a una gran población que todavía tenemos, digamos, en una situación de pobreza o subdesarrollo. El desafío es el desarrollo, y para ese desarrollo hace falta una mayor articulación de las capacidades de los gobiernos regionales. El liderazgo de Tucumán en los próximos dos años de la mano del gobernador Juan Manzur, tiene pensado y proyectado un trabajo en conjunto con todos los gobiernos a los fines de fortalecer esos lazos y, por supuesto, además, tender una mano, por un lado, a las capacidades empresarias, que como ustedes saben, en Tucumán son muy notables, porque hay buenas empresas, grandes emprendedores, empresarios que arriesgan, empresarios que invierten, que se proyectan no solamente regionalmente, sino internacionalmente, sino también a los sistemas de innovación, de innovación tecnológica. Y ahora vamos a escuchar al representante de Antofagasta, Chile. Hablamos de Hernán Cortés, quien asistió a este acto de asunción del gobernador Juan Manzur. Él ha destacado justamente la integración regional y la apertura al Pacífico. En diálogo con la prensa, dijo lo siguiente. Psicosur nació en el NOA y con el norte argentino, porque nació hace 40 años, en la práctica, cuando empezaron las actividades de integracionistas a nivel empresarial. Existe desde 1997, ¿no? Y ya ha sesionado antes en Tucumán, pero es primera vez que toma la presidencia. La tuvo Salta antes y Chaco, son las dos provincias argentinas que han tenido previamente la presidencia. Nosotros tomamos con el presidente pro témpore, el intendente Valentín Volta a Valencia, en junio del 2014, y la orientación fundamental fue volver al Pacífico, porque desde siempre el objetivo que nos hemos trazado de Psicosur, acuérdense del nombre, Centro Oeste Suramericano, zona de integración del Centro Oeste Suramericano, que es ofrecer una salida más a los mares para el comercio internacional y que no sea solamente el Atlántico la única vía para que las regiones mediterráneas, como Paraguay, Bolivia, buena parte del norte argentino, algunos estados de Brasil, incluso, solamente puedan traficar, digamos, su comercio por el Atlántico. La salida al Pacífico involucra el Asia-Pacífico, y por lo tanto, nuestro esfuerzo no estaba también orientado a conectarnos con países asiáticos, fundamentalmente. ¿Y cómo se llama eso en ese sentido? Hicimos tres encuentros hacia Pacífico, dos encuentros empresariales, ¿no? Estamos preparando y le dejamos como tarea a esta presidencia ya la ejecución de una misión comercial al Asia y de una misión comercial del Asia a la Psicosur, ¿no? Y estamos trabajando en, como de alguna manera mencionaba el señor gobernador, en mejorar la infraestructura física, no solo de caminos, sino también de ferrocarril, que ya volvió a funcionar entre el norte de Chile y el norte argentino, pretendemos, tenemos un proyecto de que sea un tren eléctrico, y se está avanzando mucho y Tucumán en eso, yo creo que lleva una gran ventaja con el acuerdo que hizo con Avianca, para conectar a esta región con otras de la Psicosur, pero particularmente con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Iquique, que son la salida natural a todos los mercados del Pacífico, de América, de Oceanía y, por supuesto, del Asia. ¿Por qué elegirá Tucumán por unanimidad? En realidad, requeríamos de una provincia que ha tenido una tradición de adhesión a Psicosur desde que se creó, que ha estado en la integración como a todo el noroeste argentino, y que estuviera también cerca de otro hito que ha tenido Psicosur a través de los gobiernos nacionales de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, que es el corredor bioceánico. Muy bien, cambiamos de tema para continuar informando en esta emisión de Teleflash. Tiene que ver con el periodo electivo del año que está terminando. Juan Pablo Littmayer, Ministro de Educación, dijo que se han cumplido los objetivos 182 días de clase en la provincia. El sistema educativo está como la provincia de Tucumán, ordenado, previsible y en crecimiento. Logramos un estándar internacional, los 182 días de clase nos ponen estándares internacionales y esto es lo primero, el gobernador nos pide los chicos en la escuela, pues bien, en 2016 los chicos estuvieron en la escuela. Obviamente no es solo un dato cuantitativo, es importante y fundamental agregar que sobre esa base se ha generado un perfil de calidad y de oportunidades. Aquí cabe un agradecimiento, porque los 182 días son 182 días de cada maestra a la mañana en el colectivo, en la moto, en el auto, en el caballo, llegando a cada una de nuestras escuelas, a ellas y ellos, nuestro agradecimiento a cada mamá que prepara la mochila, que le pregunta a su hijo si tiene hechos los deberes o el trabajo de ciencia y por supuesto a los chicos, a los más de 500.000 alumnos que tiene la provincia, chicos y no tanto, porque tenemos muchos alumnos adultos también, que son los que verdaderamente son los grandes destinatarios de nuestro agradecimiento. Para eso estamos en el gobierno, para estar cerca de cada uno de ellos, para seguir en este camino. Creemos que hemos puesto Tucumán en un camino de estándares internacionales y el sistema educativo está en sintonía con el modelo de desarrollo de provincia que plantea el gobernador. Ministro, desde su cartera, ¿cómo analiza el cronograma de paritarias y negociaciones salariales 2017? Atento que quizás las clases se quieren comenzar temprano en el año. Bueno, lo que ha sido consensuado por los 24 ministros y ministras de la Argentina, es un inicio de clase el día 6 de marzo, el día lunes 6 de marzo, lo cual me parece promisorio, tomando en cuenta que también tendríamos allí lo que es capacitación docente, que es una política de Estado en Tucumán en los primeros días de marzo. El cronograma de paritarias, el diálogo es permanente, o sea, el diálogo, inclusive en este momento nosotros ya tenemos un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores de la educación. Cabe destacar que también los 182 días de clase son producto de que los trabajadores de la educación y sus representantes en Tucumán han tenido la visión superadora de privilegiar a los alumnos. Ahora bien, yo lo veo con optimismo, creo que digamos la negociación va a ser como siempre, donde cada una de las partes va a exponer sus posibilidades, pero creo que como en el año anterior vamos a llegar a un buen puerto y que los tucumanos estemos iniciando las clases el día que está previsto. En la mañana del día de hoy consultamos justamente con el gobernador Juan Manzur acerca de Laguinaldo. Bueno, lo cierto es que ha afirmado que los fondos de Laguinaldo están asegurados. Esto quiere decir que el sueldo va a ser pagado en diciembre y esto va a ser antes de fin de año. En diálogo permanente con el gobierno nacional, no solo Tucumán, todas las provincias están conversando. La decisión que hemos tomado nosotros es volcar en el mes de diciembre todo lo que tiene que ver con lo que es el pago de noviembre que está en curso, el pago del medio aguinaldo que se lo va a hacer en la segunda quincena de diciembre y el sueldo de diciembre que se paga en enero. Vamos a ver también de adelantarlo para pagarlo en diciembre, cosa de llegar a los primeros días de enero con más de, calculamos, más de 6.000 millones de pesos pagados por la provincia cumpliendo todos los compromisos que tiene con la gente que trabaja en el Estado. Así que bueno, estas son las previsiones que tenemos. Y bueno, y en cuanto, aparte de estos 6.000 millones de pesos que esto ya está asegurado por parte de la provincia en el cumplimiento de sus obligaciones, hay que ver esta conversación que todos los gobernadores estamos llevando con el gobierno nacional a ver de qué manera nos pueden ayudar con esto que se da el bono navideño. Y uno ve algunas cosas. Uno se entera de todo. Uno se entera de todo, aquí estábamos hablando un poquito. Bueno, espero antes de fin de año entonces el medio aguinaldo y el sueldo de enero. Muy bien, una buena noticia para aquellos que estaban expectantes. Bueno, el gobernador Juan Manzur imita a la medida que se ha tomado acá. Sí. Me parece bien. ¿O no? La verdad que sí. A ver, ya les voy a dar un paseo. Vamos allá, lejos. A la mate de luna. Bueno, mire, está de día todavía. Ya cayendo la tarde a esta hora. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando a nuestro noticiero. La temperatura en Tucumán, 22 grados 7 décimas, se mantiene. Tenemos una humedad del 75%. La presión 957 en hectopascales. Ocho de la noche con 18 minutos. Tenemos más noticias, más información. Pero, ¿qué tenemos ahora? La pausa en esto que es Teleflash. Ya volvemos en un ratito nomás. Protesta bancaria nuevamente en la jornada de hoy en el Centro Tucumano. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. Muy bien, 20-27, le espero. ¿Va a ir al desfile? Me imagino que sí. Sí, ahí voy a estar. En primera fila. ¿Usted me va a guardar lugar? Seguro que sí, la voy a desfilar. Bueno, usted sabe, yo me animo. Me subo. Seguro que sí, seguro que sí. 20-27, 22 grados 7 la temperatura. Vamos a la mate de luna, Inge. Así Ivana Fernanda actualiza mejor que yo los datos del tiempo. Bien, a esta hora en Tucumán, Daniel, 22 grados 7 décimas. La humedad en Tucumán es del 75%, una temperatura mucho más agradable ayer a esta hora. La presión 957 en hectopascales, 8 de la noche con 28 minutos. Muy bien, ya que estamos en número de teléfono. Por supuesto, todavía tienen tiempo, estamos en vivo en la pantalla del 5 hasta las 9 de la noche. Se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras líneas directas, 422-2133, 422-2253. www.canal5.tucumán.tv Bien, a la gente que nos siga a través de internet. Ya que el ingeniero está mandando todo. Bueno, que sea completo. Facebook, canal5-teleflash de Tucumán, nuestra página oficial. Y por último, como siempre, también los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos buscan como Noticiero Teleflash. Muy bien, y nos escuchan por cadena 307.5 megahercios. Saludos. Un amigo que estaba por acá, pegadito a nosotros. A los amigos de la radio, presentes ahí como siempre. Muy bien, ahora sí desarrollamos el segundo bloque. Tiene que ver con la movilización que vienen desarrollando durante estos días los afiliados a la asociación bancaria. Hoy no fue la excepción. Los motivos nos comentan. La siguiente nota, Eduardo Burlé. Hoy se cumple la segunda jornada. La verdad que es lamentable, contradictorio. Pone una vez más al desnudo el presidente de la nación. Una política que apunta más a beneficiar a las patronales, en este caso a los banqueros, y no a los trabajadores. Además, no estamos exigiendo nada que no esté dentro del marco de lo que se acordó paritaria año 2016. Una cláusula gatillo donde nosotros reclamamos reapertura de paritaria porque la inflación superó el porcentaje que nosotros habíamos pautado. Y esto es precisamente lo que entendió, por un lado, que es parte de lo que el gobierno nacional propone, que es el presidente de ABAPRA, Melconiam, además presidente del Banco de la Nación Argentina, y por otro lado, ADEBA. Quiere decir que únicamente las instituciones con bandera extranjera, en el caso de Santander, Francés, Itaú, Citi, entre otros, como el de Chivici y Cevici, no están entendiendo de que hay que cumplir cuando se pauta algo. Y es lo que precisamente está reclamando la conducción nacional. Mañana se va a hacer un compás de espera, analizar el alcance de la media de fuerza. El día lunes está convocado un plenario de secretarios generales. Y ahí seguramente se le va a dar el aval a la conducción nacional, lo que nosotros ya estamos proponiendo en Tucumán, un paro de 24 o 48 horas antes del 15 de diciembre. Esto va a ser, obviamente, que entiendan de que los tiempos de los banqueros y de los políticos no son los tiempos de los trabajadores. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de los representantes de los bancos internacionales, a raíz de lo que ha sido la jornada de ayer? No, hasta acá no hubo nada serio, responsable, y que esté dentro del marco de lo que nosotros estamos reclamando, que es el cumplimiento de la cláusula gatillo de reapertura de paritaria, discutir lo que ya se cerró con otras cámaras, que está dentro del marco de la razonabilidad. No estamos pidiendo nada, digamos, caprichoso, sino simplemente que cumplan. Y lo que nosotros hemos pedido es simplemente un porcentaje que apunte a contrarrestar el aumento del costo de vida a esta carrera inflacionaria que el gobierno nacional aún no le puso límite y se agudiza más con el impuesto a la ganancia. Otro compromiso del presidente Macri, la eliminación del impuesto a la ganancia. Eran dos temas que le interesaban a los trabajadores, la eliminación del impuesto al trabajo y, por otro lado, paritaria libre, que es precisamente lo que no se está cumpliendo. Y esto agrava más la situación porque ya estamos a instancia de una época sensible, que es el mes de noviembre, diciembre, donde la falta de responsabilidad de quienes tienen que controlar el abuso de la remarcación de los precios, los formadores de precios, etcétera, hace obviamente que en los meses esto se pierda más el poder adquisitivo. Muy bien, Daniel, vamos a seguir con más información. Cambiamos de tema. La pregunta de los televidentes que están del otro lado. ¿Qué va a pasar con la quiniela? Bueno, desde el mediodía de hoy ya se han normalizado, se reciben las apuestas, luego del conflicto suscitado ayer y del paro. Bien, que lo mostrábamos ayer, lo que sucedió en la plaza. Sí, que impide que mucha gente apueste a su numerito. Bueno, están muchos preocupados. Sí, algunos estaban muy mal de ánimo, pero ya esto se ha solucionado. Conversamos nosotros con la titular de la Cámara de Agencias de Quiniela para que nos comente cuál es la situación. Nosotros tenemos una gran carga impositiva ya provincial y esto sería a nivel nacional, o sea que tendríamos una doble imposición de impuestos, en cierto modo. Entonces, ¿qué es lo que bregamos nosotros? Bregamos de que las cosas sean coherentes y que se especifique bien qué es lo que ataca a esta nueva ley que quieren aprobar. Recuérdenos, para que la gente lo entienda, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Cuál es la temática? La temática que acá está bien. Nosotros estamos de acuerdo que los trabajadores necesitan que se le amplíe el margen para que no les cobren el impuesto a las ganancias. Para eso han decidido los diputados, no han encontrado mejor forma de involucrarlo al juego para sacarles los fondos que necesitan para solventar esa diferencia de ganancias. Entonces, nos quieren imponer distintos impuestos. Este paro de estos días, ¿cuántas pérdidas genera en lo económico? En el caso de la caja popular, se está hablando entre 8 y 10 millones de pesos que se venden de quinielas, únicamente estamos hablando, ¿no? De los otros juegos no lo sé. ¿Cómo va a seguir si es que no hay un acuerdo en la reunión que tengan en la jornada? Bueno, sería una paritaria, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que se arregla en estos momentos con el gremio, con Aliara a nivel nacional y después de esto veremos después de las 14 horas, posiblemente. O sea, me han comentado que es muy probable que pueda haber juego a la tarde, posiblemente. Pero no es seguro. ¿Ustedes están en contra totalmente con esta posible ley o ustedes creen que los montos que manejan son muy elevados? Consideramos que los montos son muy elevados. Creo que las cosas se las tienen que conversar antes de plantearlas. Hay muchos diputados que desconocen totalmente, en el caso puntual, de los que es nuestro que están de acá, que yo con los que he conversado no conocen muy bien cómo son las leyes, cómo se rigen. Ellos nos dicen, no hablan, sí, pero ustedes pagan los impuestos. No nos hablemos de los impuestos provinciales. Hablemos de lo que cogen, pero ¿qué pasa? La sumatoria de todo eso hace que la actividad nuestra pierda de rentabilidad. Entonces nos cerremos los negocios y nos vamos a la casa. Ese es el problema. Acá tenemos que cuidar que nosotros generamos fuentes de trabajo. Más de 420.000 personas viven del juego, ya sea de la quiniela, de los casinos, de todo lo que sea juego. Entonces tenemos que cuidar la fuente de trabajo y más en estos momentos que no hay grandes posibilidades de trabajo. Muy bien, hablamos ahora de lo que va a ser otro incremento. Hablar de monto. Yo no sé, sé que otros concejales del Acuerdo para el Bicentenario establecían monto. Yo no conozco de dónde lo sacan. Tal vez ellos tienen acceso al informe de costo de la municipalidad, que nosotros no lo tenemos. Entonces, sinceramente yo creo que hay que esperar. Hay que esperar que se reúna la comisión, que se traten comisiones, que se debate en comisión. El lugar de debate es en la primera etapa la comisión y en la segunda etapa el recinto. Yo creo que conocer si se va a realizar o no se va a realizar la suba. Hay que esperar, hay que esperar. Todavía yo sé que del bloque no se ha tomado una decisión de cómo se va a votar el boleto. No sé a qué hacen referencia. No sé que hablan de 13 pesos, me parece totalmente descabellado. El monto, que hablan del Acuerdo para el Bicentenario, que creo que hablan de 9,50, 9,60. Sinceramente no sé de dónde sacan esos números. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es ser responsable. No hay que mediatizar tanto hasta que no se tenga una idea o un informe técnico competente a los efectos de poder determinar, porque hoy esto le causa mucha angustia a la gente. Yo creo que no es un tema menor lo que el transporte al trabajo y a cada lugar que va a la gente. Por eso yo creo que hay que esperar. Hay que esperar que el alfarista Johnny Avila convoque a la comisión, hay que esperar que llegue el estudio de costo y hay que esperar que se llame sesión. ¿Hay quienes barajaban que tal vez la semana próxima o el próximo 22 de este mes sea tratado ya en el Consejo Deliberante? ¿Esto es posible? ¿Podría llegar a ser? Sinceramente son los dos jueves que quedan, si no ya tiene que ser extraordinaria. O sea, si no es el jueves que viene, este jueves feriado, si no es el jueves 15 o el jueves 22, ya no quedan más jueves de sesión ordinaria. La idea es que comiences a regir a partir de enero del 2017. Sí, eso es indiscutible. O sea, eso está totalmente aclarado. Primero no sabemos si va a haber aumento. Para el supuesto que haya aumento, se puede asegurar que no va a ser hasta el primero de enero. Se habla de relaciones muy buenas y que Aetat habría ya gestionado ante el Secretario de Transporte de la Nación para esto. ¿Sabe de esto? No, sinceramente no conozco. ¿Ustedes acá no tienen un mandato por parte del municipio? Para nada. O sea, justamente estaba hablando recién que desde el acuerdo para el Bicentenario había hablado de un número del boleto que nosotros no lo conocemos, que tal vez ellos tienen acceso a información del municipio, que desde Tucumán crece no la tenemos. Por eso estamos esperando, sinceramente, a ver cómo avanza. Yo creo que no hay que mediatizarlo hasta que no tengamos comisión. Quedan dos jueves de sesión. Bueno, si no el jueves 15 será el jueves 22 y si no el intendente tenés que llamar Extraordinaria y si no habrá que esperar hasta marzo. Muy bien, que esperemos hasta marzo. Así demora más el aumento del boleto. Vamos a ver qué pasa. A esperar. Esperemos que no. ¿Pausa? Pausa. ¿Quieres ir por la 25 un ratito? Bueno, vamos. Vamos. Paseamos, Inge, por la 25, mire por dónde cruza por mitad de cuadra. Justo. ¿Y qué pasa? ¿No están ahí los del megáfono? No, no están los del megáfono, pero fue poquito. ¿Sabe qué me pasó el otro día? Sí. En la esquina de mi casa me pasó. ¿La megafonearon? Sí. Sentí, ya sé lo que te hiciste. ¿Qué le gritaron? No, no me acuerdo, pero sí, crucé mal, crucé mal. Bueno. Pero estaban ahí en la esquina. Fue una retadita, digamos. Sí. No fue un piropo, nada de eso. No, no, no. No, era mujer. Dudo que iba a decir algún piropo. No sabía. Bayuno. Buscamos la pausa, ya volvemos con más información en esto que es Teleflash. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. Muy bien, 20.47 Ivana, vamos a la mate de luna. Vamos. Tenemos todavía más información para compartir. Sí, por supuesto que sí. Estamos en vivo en la pantalla del 5, Daniel, hasta las 9 de la noche. Tenemos todavía un poquito más. Llegan los. Los mensajes. Bien. Bueno, a ver, usted quiere saber, siempre quiere estar actualizando los datos del tiempo en Tucumán. 22 grados 7 décimas. Se mantiene como hace una hora atrás, cuando arrancamos el noticiero, casi una hora. La humedad es del 75%, la presión 957 en hectopascales, 8 de la noche con 48 minutos. Bien, continuamos con más información. Tiene que ver con el Consejo Deliberante también, porque se está trabajando en una ordenanza para modificar las tarifas en el orden comercial, la palabra del Edil, José Franco. En el municipio rige una ordenanza tarifaria que es como un nomenclador, digamos, de todos los impuestos municipales para los comercios. Bueno, se ingresó ayer ya a la comisión, está para su tratamiento y el lunes 12 lo vamos a tratar. Bueno, estamos invitando a gente del Ejecutivo para que venga y se explaye y, bueno, podamos ver cuáles son los montos y por qué se están modificando. Están pidiendo aumentos, ¿usted pudo verlo a simple vista de qué se trata el proyecto? Sí, básicamente no aumentan tasas, no aumenta el SISI, únicamente, bueno, se aumentan en casi entre un 20 y un 25% lo que son las cantidades de urubanos que pagarían los negocios. Por la actividad, depende de la actividad que ellos, digamos, desarrollen, tienen que pagar un impuesto municipal que, bueno, es lo que se está modificando. ¿Lo ve pertinente en este comienzo de año, digamos, este tipo de aumento? Yo creo que es una ordenanza que hace mucho que no se la modifica, realmente va, creo que es oportuno, no es mucho el aumento, o sea, generalmente hay impuestos que pasan de 100 a 120 pesos, digamos, son cosas de acuerdo a la actividad, no creo que no vaya a influir mucho, digamos, creo que es correcto, creo que corresponde, creo que es previsible teniendo en cuenta los servicios que tiene que prestar la municipalidad. La idea es que entre la última sesión y ya comience a regir para el 2017. La vamos a tratar el lunes 12 y, bueno, si su tratamiento da que llegue a tiempo de la próxima sesión, será tratada ahí. Y también vamos a seguir con este tema y el Consejo justamente está analizando el régimen de licencias por enfermedad. Quien lo explica en detalles en esta nota es la concejal Sandra Manzone. Los proyectos del señor presidente del honorable Consejo del Liberante, don Javier Ayber, uno es una modificación al decreto 377 del año 77, el que reglamenta y habla justamente de las licencias por enfermedad de los empleados de la administración pública municipal. Nosotros tenemos un régimen que entiendo que es bastante injusto respecto de lo que es la provincia y de lo que es la Nación. Acá la licencia por enfermedades crónicas o enfermedades graves transitorias que requieran mucho tiempo de licencia. En este caso son, te otorga el municipio seis meses de licencia con el pleno goce del sueldo al 100%. Transcurridos esos seis meses, obviamente con causas debidamente justificadas y fundamentadas, transcurridos esos seis meses se recibe el 50% del sueldo. Y transcurridos esos seis meses se procede automáticamente a sueldo 0% y en algunos casos hasta la pérdida de la cobertura médica. ¿Qué propone modificar, consejo? Lo que nosotros proponemos es modificar y adaptarnos a la ley provincial y que esto sea en las causas debidamente justificadas hasta dos años, como lo establece la legislación provincial. Entonces vamos a tener, por supuesto, estamos hablando del debido seguimiento del caso y de los controles médicos que realizan desde Recursos Humanos el área de medicina laboral. ¿Por lo que le han informado son muchos los casos que se plantean en los empleados? Los casos nosotros hoy estamos recibiendo un pedido de informe que hemos solicitado ayer al área de Recursos Humanos para saber cuál es la cantidad de empleados que se encuentran en esa situación. Ustedes saben que muchas veces, una vez que se ha agotado ese periodo de un año, los empleados lamentablemente tienen que recurrir a, en muchos casos, a la comisión de servicio o a las adscripciones, porque justamente no encuentran dentro del Estado municipal estas licencias cuando lo requieren las enfermedades por un tiempo más y seguir percibiendo su sueldo. Así que estamos efectuando, más allá de las modificaciones propuestas por el presidente AIBAR, que me parece un caso muy bueno para estar tratando y que mi voluntad y la voluntad de la comisión de peticiones sería que, y creo que del Consejo en su totalidad, de que esto baje a recinto una vez que hayamos obtenido las modificaciones necesarias y que esto obtenga el dictamen de la comisión que preside. Continuamos con la información de la órbita municipal porque se ha firmado un convenio entre el municipio y una telefónica para fomentar los emprendimientos tecnológicos. La idea de este convenio es generar un espacio, una vinculación entre la empresa telefónica y la municipalidad para todo lo que es el emprendedurismo de base tecnológica. Lo que se busca es generar este espacio de convivencia entre el emprendedurismo y dentro del municipio y la empresa telefónica con un crowdworking a donde lo que va a hacer el emprendedor es estar mentoreado por medio de esta empresa con una aceleración de proyectos a donde va a estar presente Guaira, que es una aceleradora a nivel mundial, y generar el vínculo para que se puedan desarrollar y puedan salir al mundo con un proyecto local sin necesidad de ir a Buenos Aires o a cualquier otra gran ciudad. En la municipalidad abrió un link a donde nosotros vamos a mantener informado a todos los emprendedores y a todas las personas que quieran ingresar, es en la página de la municipalidad smt.gov.ar y ahí van a poder encontrar un link que dice crowdworking y va a estar toda la información de este espacio y a la vez va a estar el llamado para que puedan hacer la inscripción. La importancia es poder trabajar de manera conjunta tanto el municipio como la empresa telefónica Movistar en generar el ámbito adecuado para el mundo emprendedor, para aquellos emprendedores que están recién iniciando su propia empresa o su propio emprendimiento, entonces con la colaboración del municipio de Tucumán más la experiencia que tiene Telefónica Movistar de años que viene trabajando en el ecosistema emprendedor, justamente generar las condiciones de acompañamiento en estos primeros pasos que generalmente son los más difíciles que tiene aquella persona que empieza a emprender un nuevo camino. Muy bien, continuamos con más información, tiene que ver con el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en nuestra provincia en el marco de lo que fue el operativo Independencia. ¿Cómo se está desarrollando este proceso? ¿Cómo va a continuar? La palabra del secretario del Tribunal Oral Federal. Del cronograma de diciembre, con una ajustada agenda por parte del Tribunal, se ha decidido que el día 15 sea la audiencia de debate con jornada prolongada con muchos testigos en la sala de audiencia y esa sería la última audiencia de debate en la sede del Tribunal. Las audiencias de juicio continuarían el día 16 a la mañana con una testimonial domiciliaria y el día 22 de diciembre con otra testimonial domiciliaria, esa ya en San Pedro de Colalao. De ahí viene el receso de la feria judicial de enero y continuaríamos el primer jueves de febrero también con otra testimonial domiciliaria y ya a pleno con debate y testigos en la sala de audiencia el jueves siguiente que sería el 9 de febrero. ¿Hasta aquí cuántos testimonios van recogiendo? Vamos 330 testigos sobre un total de 1.400 ofrecidos. Ya se sabía que ese número no iba a ser ni cerca los que iban a pasar por la sala de audiencia prestando testimonio sin perjuicio de que todavía faltan algunos casos, pero se puede decir que la recepción de la prueba testimonial estaríamos terminando a partir de fines de marzo o principios de abril. Ello ya nos llevaría a la recepción de la prueba documental, las inspecciones oculares que son muy importantes y son varias y bueno al final ya la discusión de los alegatos y un crédito fines de mayo. Esto siempre y cuando se pueda cumplir con los cronogramas. ¿Cuáles son las características que tiene este juicio teniendo en cuenta la cantidad de imputados y de casos que existen? Bueno, a ver, esto sin duda es una mega causa, no solamente por los imputados, sino por la cantidad de casos, por la cantidad de víctimas y por las características puntuales de lo que ha sido operativo de independencia en Tucumán, que tiene otras connotaciones distintas a lo que fueron las otras causas que se vienen realizando acá en la sala de audiencia del Tribunal Real. Muy bien, continuamos con más información, dejamos de lado el orden general, hablamos de fútbol, volvamos a las imágenes de lo que ha sucedido en Salta, un robo a Almirante Bravo, que hemos visto en directo por la pantalla de Super Canal, allá está Puntano para recibir y marcar el 1 a 0, luego del rechazo del arquero el hombre de Central Norte que había ingresado en el segundo tiempo en clara posición adelantada, se aprecia pero nítidamente un metro y medio adelantado, el rechazo del arquero y el hombre de Central Norte que aparece para definir. Había ganado 2 a 1 acá Almirante, Central Norte es candidato, se va a quedar con uno menos también Central Norte, ya había sido expulsado un jugador de Almirante Brown, se quedan los 2 con 10, cuando el partido entraba en su parte más traumática, esta falta innecesaria de Saavedra, va a ocasionar un tiro libre para Central Norte, viene el centro y el arquero que toma la pelota, la suelta y Krupovieza que la empuja, el mismo gol que le hicieron acá en Tucumán, en Ranchillos, el mismo gol nada más que el otro fue Fernández, acá había entrado el arquero suplente porque Fernández se había lesionado, fue reemplazado y con este gol Central Norte Ivana dejó en el camino a Almirante Brown. Muchas críticas al arbitraje de Rivero, va a tener una chance clara Almirante, gol en Opsay, el primero, el centro que viene, el rechazo del arquero, el remate una mano pero clarísima que el árbitro no cobra, era penal para Almirante Brown y la posibilidad del descuento y de ir a la definición por penales. Los árbitros del Federal B son de terror, de terror, una pesadilla para los clubes generalmente que enfrentan a equipos grandes como Central Norte, en este caso claramente favorecido el equipo local, ha realizado con la dirección técnica Pancho Márquez una muy buena campaña el conjunto de lunes y que la hemos seguido a través de Super Canal. Nos estamos despediendo Ivana. Nos despedimos Daniel, como siempre, mire, como un relojito. Sí, puntual. 21 horas. Bueno, yo agradezco a quienes me acompañan ya finalizando casi esta semana, Smile, Indumentaria Femenina y Accesorios. Gracias a Rosy Leína Peluquería y también un agradecimiento para Janina Arborio de CEMS. Muy bien, punto final para esta emisión de Teleflash. Mañana los esperamos, como siempre, a las 20 por el 5 de Super Canal. Buenas noches. Chau, chau. En primavera, canal 5, canal 5, canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!